...el Hospital del Dorado, el de Puerto Iguazú y el de Obera. Y una distribución equitativa de modernas infraestructuras inauguradas y en construcción en toda la tierra colorada. Hoy se cumple un gran anhelo de los misioneros. La inauguración del nuevo edificio del Hospital Provincial de Pediatría de Misiones, doctor Fernando Barreiro. Se trata de un hospital de nivel 3 de complejidad, destinado a la atención de niños y adolescentes. Esta institución es formadora de recursos humanos capacitados en pediatría. El nuevo edificio cuenta con 4 pisos de nuevas instalaciones. Servicios de emergencias, diagnóstico por imágenes, sala de extracción de laboratorio. En el primer piso, hospitales de día, hemato-oncológico, polivalente clínico-quirúrgico, diálisis. Segundo piso, terapia intensiva, terapia intermedia, unidad de quemados. Y en el tercer piso, quirófanos, endoscopía digestiva y respiratoria. Se trata de una notable mejora en las instalaciones y equipamiento de última generación. Siendo este un hospital de alta complejidad, que cuenta con especialidades pediátricas. Siendo este un hospital de alta complejidad, que cuenta con especialidades pediátricas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.